Hola, mi nombre es Gisela Rodríguez, soy del asentamiento humano Jessica Inchaustegui, distrito de San Juan. Soy la mamá del niño Luis Ángel Angulo Rodríguez, él tiene dos añitos. Voy a contar mi experiencia. Sobre lo que yo no le entendía en sus palabras, para mí era muy frustrante, me sentía muy mal. Me decía unas palabras que yo no le entendía, como por ejemplo, él me decía cunete. Y lo que yo hacía era llevarle a mi niño al lugar donde él me indicaba, porque también me hacía señas con sus deditos. Y lo que él quería en realidad era juguete. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo es que se da el aprendizaje del lenguaje entre los niños y las niñas para yo poder emplearlo con mi niño? Hola, yo soy Valeria y hoy estamos aquí en Más Expertos, un espacio de diálogo sobre las diferentes etapas de vida de las niñas y de los niños, desde la gestación hasta el tercer año de vida, entre especialistas en la primera infancia y las madres, padres o cuidadores principales. Hola, yo soy Pilar Medina, soy neuropediatra y trabajo en el Instituto Materno Perinatal. Veo muchos bebés pequeños, recién nacidos y prematuros, y me encargo de vigilar su desarrollo hasta que van al colegio o más adelante incluso. Tengo un interés muy especial en todo lo que se refiere al desarrollo infantil temprano, al aspecto de la neurociencia, del desarrollo del niño pequeño, y estoy encantada de participar hoy. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte hoy día acá en Más Expertos para hablar sobre un tema que a mí personalmente me parece fascinante y me da mucha curiosidad porque como soy actriz y comunicadora, utilizo mucho la comunicación verbal. Y hoy día vamos a hablar sobre la comunicación verbal en la vida de nuestras niñas y nuestros niños en el segundo año de vida, que para que quede claro, va desde los 12 meses hasta los 24 meses. Así que me gustaría empezar justamente esta conversación verbal contigo, preguntándote, ¿cómo se da el proceso de la adquisición del lenguaje de nuestras niñas y de nuestros niños? Mira, Valeria, el proceso empieza desde muy pequeños, incluso podríamos decir que empieza desde antes que nazcamos, desde que escuchamos las voces de mamá y papá cuando todavía estamos dentro del útero y reconocemos esas voces en los primeros meses de nuestra vida. Luego vamos mirando los rostros y dándonos cuenta de quién emite esa voz, vamos asociando algunos gestos, algunas muecas de los padres, algunas expresiones, vamos aprendiendo a comunicarnos, no verbalmente, aprendemos a aplaudir, a saludar, y después ya vienen las palabras, que eso más o menos es alrededor de los 12 meses. Poco a poco los niños van adquiriendo palabras durante este tiempo crítico, entre los 12 y 24 meses que tú señalabas, hasta que a los 24 meses ya somos capaces de tener una reserva de palabras y empezar incluso a hacer pequeñas frases. Poco a poco se va adquiriendo este proceso, en algunos niños es más rápido, en otros demora un poco más, pero casi en todos los seres humanos se da en esa secuencia. ¿Cuáles son los factores que ayudan a que nuestras niñas y nuestros niños adquieran bien el lenguaje? La palabra adquirir, que hablando de palabras, ya me volví obsesionada con las palabras, tiene que ver con aprender, o mejor dicho, qué cosa es adquirir el lenguaje, ¿cómo se da esto? ¿Los niños de pronto imitan, o van escuchando, van entendiendo las palabras? ¿Cómo se da este proceso y qué factores, digamos, ayudan, facilitan que nuestras niñas y nuestros niños adquieran la capacidad de comunicarse, de expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que ven? Pues hay muchos factores. Yo diría que hay factores que les llamamos biológicos, que son propios de cada persona, y que son los factores que heredamos, por ejemplo, de nuestros padres, si nuestros padres hablaron más rápido o más lento, también puede ser que nosotros nos apuremos o nos demoremos. Pero sobre todo, los factores más importantes son los factores del ambiente. Un niño que escucha muchas palabras de sus padres, es un niño que va a aprender las palabras más pronto. Un niño que escucha historias a la hora de dormir, que le cuentan muchos cuentos, que le cantan muchas canciones. Es decir, que crece rodeado de lenguaje, tiene una posibilidad muchísimo mayor de aprenderlo tempranamente. Pero es bonito porque, claro, como dices tú, se dan entonces desde diferentes lugares, también escuchando al papá, a la mamá, o al poder principal, a conversar, a las historias. Y también, claro, que lo que tú decías es la comunicación no verbal, porque somos seres que nos comunicamos desde que nacemos, solo que las palabras se adquieren después, pero nacemos ya comunicando y llorando. Exacto. Claro, primero ubicamos la cara de la mamá, después lloramos para pedir que venga, después extendemos los brazos y nos tiramos hacia ella, y después recién la llamamos mamá, ¿no? Eso toma todo el primer año, es una secuencia, decíamos. Pero hablando de los factores o, digamos, del ambiente, te doy toda la razón. El niño que juega con las palabras, que canta, que escucha música, el que escucha historias de la familia, de los hermanos más grandes, de los padres, el niño que juega con el lenguaje desde muy pequeño, tiene una posibilidad muchísimo mayor de aprender el lenguaje con más riqueza, con más vocabulario, con más expresión, ¿no? Y esto va de la mano con la parte emocional, porque el lenguaje finalmente es comunicación, entonces aprendes también a comunicar tu emoción. Y me puedo, puedo usar un ejemplo con los niños pequeñitos, los menores de 24 meses, de los que estamos hablando ahora, que muchos de ellos empiezan a hacer, a veces, pataletas, reclamos, ¿no? Y los papis se confunden a veces porque no saben qué cosa quieren, y es porque precisamente el niño no sabe decir lo que quiere todavía. Y después de que adquiere ya el lenguaje, ya nos puede decir, quiero esto, ¿no? Esto me molesta, esto no me gusta. Entonces ya la conducta cambia, porque el lenguaje permite expresar esas emociones que en un principio no se podían, y que solamente salían como llanto o como molestia. Entonces el lenguaje además nos ayuda también a madurar desde el punto de vista emocional, y es súper importante el papel de los cuidadores alrededor del niño, que no solo le enseñan a hablar, sino también este aspecto tan importante que es el aspecto de la emoción. Yo como comunicadora, y además ayudo a que la gente se pueda comunicar mejor, siempre siento que van de la mano, ¿no? Como de niño o de niña sientes que, por ejemplo, te han escuchado o no te han escuchado, o tu voz era igual de válida que la de los adultos, ¿no? O sea, me imagino a un niño de 24 meses sentado en las mesas y que le dicen, no, estamos hablando entre adultos, y el niño diría, no, yo soy parte de esta conversación también, ¿no? Y dejarlos que hablen de la manera en la que hablen, y uno siempre, claro, hablar como se debe hablar y dejar esta interacción entre los adultos y los niños, me parece bonita, y que de repente antes era como otro tipo de educación, el niño no, la niña no, y el niño sí, y el niño sí, ¿no? Porque necesitan que sean parte de ellos, ¿no? Los niños tienen esa iniciativa, pero sí es importante que el adulto la reconozca, ¿no? Y la valide, y le pregunte qué cosa te gusta, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas? Mira qué lindo el elefantito del libro, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Y dónde está su papá? ¿Y dónde está su mamá? Y el adulto como que le jala la lengua al niño, por decirlo de una manera, ¿no? Lo estimula para que pueda expresarse un poco más, más allá y soltar la imaginación, que es otro componente también bien importante aquí. Claro, yo creo que ahí estamos llegando a algo que también está ligado, digamos, la comunicación o la voz, ¿no? Tiene que ver con emoción, tiene que ver también con la imaginación, yo siento que es como permitirle al niño que imagine y que invente palabras. Pilar, ¿cuántas palabras pueden aprender en un año? Guau, mira, antes del año, generalmente los niños ya están diciendo mamá, papá y alguna palabra más. O sea, tres palabras. Pero para los 24 meses, ya tienen un promedio de 50 palabras. Algunos dicen entre 30 y 50 palabras, lo que les permite juntar y hacer pequeñas frases de dos palabras. Un niño al año dice mamá, pero a los dos años ya dice mamá, vamos. Mamá, ven, ¿no? Ya puede juntar las palabras y generalmente con un sustantivo y un verbo. Más o menos así. Pero, bueno, esto es muy variable, ¿no? Y obviamente estas palabras dependen de en qué ambiente crece el niño. Porque un niño que vive en casa de un músico, por ejemplo, puede conocer entre su bagaje de palabras muchos instrumentos musicales. Mientras que un niño que no tiene ese contacto no sabrá los instrumentos musicales. Pero si vive en una granja, puede conocer el nombre de un montón de animalitos, ¿no? Entonces, la variedad de las palabras, digamos, depende de dónde crezca el niño del ambiente. Pero el número es más o menos, va por ahí. Ahora, hay otra cosa que es bien importante, ¿no? Y es que un descubrimiento de hace pocos años es que la cantidad de palabras que dice un niño entre los 24 meses en adelante depende mucho de la cantidad de palabras que ha escuchado de su mamá. Bueno, en este caso podría ser de su cuidador principal. Entonces, si el cuidador principal habla más, el niño va a ir más hacia los 50 que hacia las 30 palabras. ¿Sabes qué estaba pensando? También, claro, por mi trabajo con las niñas y con los niños, pero también ya de adultos, ¿no? Porque estos niños después crecemos y somos adultos. Ahora que tú decías, claro, alguien que crece en una granja, alguien que crece en una casa de músicos, alguien que crece en una casa de personas de teatro, van a tener pues cada uno sus propios mundos, palabras, ¿no? Y lo bonito es cuando te juntas con otro niño, con otra niña que tiene otro mundo y también a ese intercambio de palabras y de mundos se da también a través de la comunicación verbal, ¿no? Esa interacción con el otro y con la otra. Y me imagino que otro aspecto para mí importante de la comunicación verbal es la escucha. ¿Cómo se darán los niños de esta edad? Obviamente ellos no tienen idea de que están practicando la escucha, pero yo veo a mis sobrinos chiquitos que se están escuchando, ¿no? Y que se miran y que están como atentos y que también se desarrolla este aspecto de la comunicación, ¿no? Tú como científica, ¿qué me puedes decir ahora? Sobre la escucha, que me parece importantísima en la comunicación verbal también. Sí, mira que es bien interesante porque hay una parte del cerebro que se encarga como de imitar como si fuera un espejo lo que ve, ¿no? Eso se llama, seguro has escuchado, las neuronas en espejo. Entonces un niño que te ve, imagínate que tiene dos o tres meses, nada más niños chiquitos, puede ser más grandecitos, que te ve diciendo alguna palabra con una expresión, te queda mirando atentamente, ¿no? Te mira y tú dices, me está mirando, está copiando lo que ve y literalmente su cerebro está registrando eso y copiándolo, eso está ocurriendo realmente. Entonces mucho de lo que nosotros entendemos como que nos está escuchando realmente nos está, nos está imitando, nos está copiando, el cerebro está aprendiendo qué tiene que hacer y después cuando lo puede usar, de repente te das cuenta y ya usó la palabra en el contexto adecuado, con el tono adecuado, copiándote exactamente igual. Las mamás dicen, pero dicen las mismas palabras que yo, con la misma expresión, con el mismo tono. Está copiándote todo, ¿no? No solo la palabra, sino toda la expresión, todo el contexto. Entonces sí, cuenta mucho. Y a veces también eso puede tener un lado no tan favorable. Por ejemplo, los papás dicen, yo no sé a qué hora este niño aprendió, por ejemplo, a decir una mala palabra, ¿no? Y tú dices, el niño copia lo que escucha en casa, ¿no? Lo ha escuchado de alguna manera, no lo puede aprender así de la nada, sino que no nos damos cuenta que a veces con una sola de esas veces, el cerebro es capaz de aprenderlo. Entonces es así de fascinante. Por eso es que todos estos estímulos que están alrededor, el niño lo está captando 100%, ¿no? Y sobre todo en un niño muy chiquito, esto puede ser un aprendizaje, pues, de... Uf, el más intenso que hay en la vida se da en esta edad. Por lo menos para el lenguaje, sí. Entre los 12 y 24 meses es una cantidad de conexiones cerebrales que se dan a toda velocidad. Y si el estímulo está ahí, pues, son conexiones que se van a quedar permanentemente. Para ti, ¿por qué es importante, digamos, la lectura? ¿O qué impacto sientes que tienes tú que se le cuenten a los niños cuentos, ¿sí? Se le cuentan a los niños cuentos o historias o narraciones dialogadas o canciones. ¿Qué sientes tú que pasa cuando eso hay en la familia? Son muchas las formas en que podemos aprender el lenguaje, ¿no? Directamente en la vida diaria con las conversaciones y los juegos. Pero si esto se refuerza con cuentos, con canciones, con poesías, con rimas, con adivinanzas, uf, todo el repertorio de actividades que el lenguaje nos ofrece es enorme. Entonces es como un refuerzo de lo que se aprende, ¿no? Y yo creo que además, cuando hablamos de niños chiquitos, porque la lectura con los niños chiquitos es, yo creo que es como una ceremonia, ¿no? Abres el libro, el libro generalmente es un libro vistoso, lleno de color, lleno de figuras, de personajes interesantes. Tienes diálogos cortitos, sencillos, que el niño puede aprenderse y a la próxima lectura ya se los recita, ¿no? Ya te puede contar el cuento. Tienes un aprendizaje generalmente al final del cuento. Entonces, no solamente, yo creo, el lenguaje solo, sino todo lo que está alrededor de la historia, ¿no? Y bueno, los seres humanos estamos, somos historias en realidad, las historias de todos nuestros antepasados, de todos nuestros, además, nuestro presente. Entonces tenemos ahí bastante que aprender, yo creo, de diferentes maneras. Entonces, la mejor forma de que un niño aprenda el lenguaje es así, ¿no? Con historias, contadas, cantadas, poesía, no sé, hay realmente un montón de recursos para enseñar. Y es lindo, es lindo cuando un niño empieza a leer y está descubriendo el mundo por sí solo, ¿no? Cuando uno primero les lee, eso me pasó a mí con mis sobrinos, que primero les leía, y después te das cuenta cómo les empieza a gustar a leer y ya solitos buscan qué leer y van descubriendo por sí solos. Eso es maravilloso. ¿Qué te parece ahora, Pilar, si invitamos a una madre cuidadora, actor comunal voluntaria de CUNAMAS, para que también nos comparta sus preguntas e inquietudes? Perfecto. Buenos días, mi nombre es Vanessa, soy madre cuidadora en el programa Nacional CUNAMAS, y quisiera saber, ¿qué son las narraciones dialogadas y por qué son importantes? Las narraciones dialogadas son una forma un poco diferente de leer, en la cual los niños interaccionan mucho más con sus cuidadores o con sus padres, que son los que están realizando la lectura. Es decir, no es una lectura directa, sino que es una lectura donde el niño participa más, puede preguntar mucho, los mismos narradores pueden preguntarle también al niño qué opina, qué le parece, qué piensa sobre lo que estamos leyendo, qué le parece el personaje. Es decir, se favorece una interacción y se favorece la imaginación del niño para contestar las preguntas que la lectura genera. Esto es una estrategia, ¿no?, para poder enriquecer mucho más la experiencia de la lectura y es una de estas maneras en que recomendamos que se aprenda precisamente a leer y a compartir el tiempo con los niños. Por último, ¿cómo se debe realizar las narraciones dialogadas? De hecho, que hay condiciones ideales. En realidad, las condiciones son ideales cuando un adulto interactúa con un niño en todo sentido, no solo en la lectura, pero sobre todo en la lectura. Tiene que ser un adulto que esté completamente inmerso en esa actividad, es decir, concentrado al 100%, sin otras preocupaciones, sin distracciones. Idealmente, en un ambiente donde no las haya tampoco distracciones para los niños, debería ser, obviamente, idealmente en una relación de cuidado con mucha afectuosidad, mucho cariño, muy emotivo. Un adulto que no tenga ningún temor de expresarse, por ejemplo, si es necesario actuar, representar voces, hacer cosas graciosas en medio de la lectura. Este es un adulto que debería estar dispuesto para eso. Y, por supuesto, ya hablando del propio niño, casi un ambiente o un momento del día en que el niño sabe que va a dedicar a esto, ¿no? Por ejemplo, antes de acostarse o después de la cena. Un momento que sabemos que vamos a dedicar a este momento de lectura, a compartir este momento de lectura. Un niño que aprende, que sabe que hay un momento para esto, que se va a divertir, que va a aprender, que va a jugar leyendo, va a adorar ese momento y lo va a empezar a pedir todas las noches o todas las mañanas y va a aprender a disfrutarlo con la persona que se lo proporciona. No hay duda de eso. Entonces, la idea es que estemos los adultos al 100% con los niños y los niños también, obviamente, sin muchos sueños, sin mucha hambre, por supuesto, ¿no? Pero, sobre todo, una buena disposición y buen ánimo. Muchas gracias a ambos. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Pilar, no sé si tengas alguna idea final o más bien o adicional que quieres asegurarte de que todas y que todas escuchemos sobre este tema que hemos hablado hoy día tan bonito de las historias y de la adquisición del lenguaje verbal. Pues, no hay nada más fascinante que el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Lo digo de una forma un poco técnica, pero en realidad lo digo también de una forma, como te digo, con una gran admiración, ¿no? Porque son fenómenos que van dándose y uno no se da cuenta y el cerebro se está formando. Entonces, toda esta iniciativa de conocer mejor cómo hacer que el niño se desarrolle de una manera óptima e ideal es para mí una enorme oportunidad. y la idea es reforzar todo esto que estamos aprendiendo nosotros en nuestras casas con los niños que están con nosotros y ir mejorando porque esto a la larga va a ser de ellos mejores adultos y van a participar mejor en la sociedad. Aunque no parezca, este esfuerzo temprano tiene sus frutos y pues tenemos que seguir adelante con ello. Totalmente, seguir adelante. Muchísimas gracias. De nada. Como hemos visto en el programa de hoy, para que la niña o el niño adquiera el lenguaje es necesario estar en un entorno que lo ayude o la ayude a estar en contacto con el mundo de las palabras. ¿Y a través de qué? Bueno, de la lectura, como hemos hablado hoy día, de las canciones, del juego, de las narraciones dialogadas y, por supuesto, de conversar con nuestras niñas y nuestros niños. Yo realmente creo que es muy importante darnos un tiempo de calidad para conversar con ellas y con ellos, para contarles un cuento, para preguntarles qué sienten, qué se imaginan, qué ven en un cuento y también para crear historias junto con ellas y ellos, escuchándolos siempre, porque todo esto va a ayudar a que adquieran el lenguaje pero también a que se desarrollen otros aspectos importantes para nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, muchas gracias a todos y a todos. No se olviden de revisar el material que hemos preparado para ustedes para así reforzar lo que hemos conversado hoy día en el programa y además, síganos en las redes de CUNAMAS. Nos esperamos en el próximo capítulo en el cual tocaremos el tema El tercer año de vida la conquista de la independencia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Programa Nacional CUNAMAS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú de CUNAMAS de CUNAMAS de CUNAMAS de CUNAMAS